Seguimos hablando de conflictos, esta vez entre Japón y Corea, por supuesto, del sur. Y tiene que ver con temas que habían estado allí pendiente. Estaban colgando sobre la mesa, hablamos del ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sup, quien sostuvo conversaciones con su homólogo japonés, Yasukatsu Hamada. Esto hoy domingo, 4 de junio, en una cumbre de seguridad allí, llevada a cabo en Singapur. Reunidos al margen del diálogo de Shang y La, los ministros acordaron resolver rápidamente las disputas sobre encuentros militares pasados que obstaculizan una cooperación de seguridad más estrecha. Lee, por su parte, dijo que los dos acordaron conversar a nivel de trabajo y enfocarse en medidas para evitar la recurrencia de un incidente de radar como había ocurrido en el año 2018. El incidente de 2018, que según negó la afirmación de Tokio de que un destructor surcoreano había bloqueado su radar de orientación en un avión de vigilancia japonés, lo que provocó una disputa que ha obstaculizado la relación de los vecinos asiáticos.